Yo creo que el momento en donde yo dije, ya me enamoré de la música, fue el momento que estuve en la voz de Ince en Colombia, la voz que es un reality. Entonces ahí fue que definitivamente yo decía como, sí, esto es lo que amo, vamos para adelante. Y a los 15 años pues saqué mi primera canción y ahí lo seguía y lo seguía y lo seguía confirmando y aquí estamos. ¿Cuál fue la canción de la canción de Ince en Colombia? Sí, bueno, eso fue en el 2019. Era un dúo que hacía parte de Tropical Minds y nada, ya comencé ahora sí a tener la real experiencia de lo que es la industria musical, de lo que es manejar pues un proyecto. Y pues me divertí demasiado en ese proyecto y fue muy lindo la verdad. Yo creo que siempre se ha mantenido equilibrado eso de componer y pues tener mi propio proyecto porque ambos se llevan de la mano, entonces digamos para mí componer también se vuelve un ejercicio de todos los días, es como literal entrenar. Con eso conozco también mucha gente y salen cosas nuevas a raíz de que compongo para otros artistas, pero sí, siento que es muy balanceado y si me preguntas cuál es mi parte favorita, pues yo creo que disfruto más la de tener mi proyecto porque pues sé qué quiero para mí, sé qué quiero mostrar, como qué es lo que quiero para mi proyecto en sí. Entonces creo que tengo un 360 más claro y más, sí, más a la mano. Bueno, pues el nombre básicamente es la recopilación de muchas canciones que pues en un momento, pues con un lapso de ocho meses o casi un año no podía sacar música, entonces simplemente me puse a hacer música por diversión y con el productor, mi productor que se llama Animaka, pues uno de los dos productores con los que trabajo mucho, y dijimos, bueno, vamos a experimentar este lado como el pop-up tempo, como el house y también como guiado muy al R&B y bien pop, entonces dijimos como sí, vamos a llevarlo por ahí y básicamente se llama Epe Sin Nombre porque no tenía nombre, no tenía un concepto, no tenía absolutamente nada y pues así se quedó. Bueno, Epe Sin Nombre son Moods, como te dije, como no es un EP ni un álbum que se pensó para transmitir algo en específico, no, sino que más bien fue la recopilación de las canciones, cada una habla de cosas totalmente diferentes, pero todas están así que de pop, que uptempo, así que no sé, vayan a descubrir qué es lo que hay que transmitir en esas canciones. Sí, de hecho, Mazna, que se llama Mazna, es una canción que habla de algo que estaba pasando, pues, de momento, y es mi favorita, o sea, el ritmo, la letra, todo, y creo que también ha sido un poco la favorita de la gente. O sea, es la que recomiendas que no se pueden perder. Sí, no se pierdan más, Mazna. Esa no. Bueno, la evolución de la música, siento que si vas a ver la primera canción que saqué, bueno, ahí te digo que vas a ver la súper diferencia con las cosas que estoy sacando ahora, ¿no? Bueno, obviamente, pues, era más chiquita, me estaba descubriendo, y igual siento que, pues, cada vez las cosas van evolucionando más porque no se va conociendo más. Y, pues, nada, sí, yo siento que la evolución sí se nota, la verdad. Bueno, claramente va a haber mucha música. Ahorita va a haber un álbum que se llama Cabrona, que aquí sí hay un universo detrás que amaría que vayan y cuando salga lo vean. Entonces, nada, pues, me pueden seguir en mis redes sociales para que estén pendientes de todo. También van a haber unos shows, entonces, ahí pueden estar pendientes de las fechas para si van a estar por ahí y puedan ir. Bueno, pueden escuchar toda la música en cualquier plataforma de streaming y pueden seguirme en cualquier plataforma, red social, como La Pardo. ¡Gracias!